René González, mire lo que tengo aquí, mire lo que tengo aquí, esto es para invitarle a usted a que usted se conecte a esta página mundodecristo.net Esta es la página que usted debe, aquí hay de todo, hay entrevistas, hay bendición, hay palabras, hay vida, aquí hay de todo, lo que tú necesitas ¿Para qué ponerte a visitar otras páginas? Esta es la página, esta es la página, esta es la página Somos tu página web cristiana